La que paga ganar la fanática La que paga ganar la fanática La que paga ganar la fanática Hola que tal, muy buenas noches La ñapa continúa, gánate 50% más en tu premio de chance de 3 cifras solo es acercarte a nuestro punto Super Heroes más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más aplican términos y condiciones autorizadas suerte bienvenidos al sorteo número 3833 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes recordemos el número ganador del sorteo anterior el 1264 así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos llegó Super Chance de Super Heroes que te paga más con el nuevo plan de premios gana 42 mil veces lo apostado y recibe hasta 420 millones de pesos juega los de 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta aplican términos y condiciones autorizadas por suerte se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy en la primera balota tenemos el número 3 en la segunda balota tenemos el número 0 en la tercera balota tenemos el número 2 y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 4 3024 es el número ganador del sorteo de hoy primero de junio del año 2022 muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde SICU con el departamento de Bolívar los invitamos a seguir conectados con Super Heroes por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde la fantástica la que pueda ganar feliz noche